mis chicas y mis chicos cómo están muy buenas noches espero que estén muy muy bien bueno por aquí pasamos a saludarlos un ratito y nada conversemos un poquito de la vida mientras se hacen los quehaceres tengo un montón de trastes que lavar pero pues bueno mientras converse un poquito por aquí con ustedes les quiero contar muchas personas tienen muchas muchas dudas más que todas las personas que me siguen por este por mi canal de cupones siempre tienen esta duda de cómo le haces para para hacer tantas cosas verdad como les había contado ya hace algún tiempo este bueno no según sí hace algún tiempo dejé de ir al gimnasio por mucho por muchos días salió como mente iba al gimnasio todos los días de domingo a domingo me daba el tiempo no sé la verdad uno como que si se organiza te vas a organizar más y cuando quieres lo puedes o sea cuando uno quiere hacer las cosas las puede hacer pero cuando uno no quiere de cualquier manera uno va a buscar un pretexto una excusa para decir pues no es que no tengo tiempo o lo que sea pero pues ya yo dije este año no yo antes lo podía hacer yo antes siempre lo había hecho y no sé pues ahora qué está pasando porque no me puedo organizar este también y el día se me acaba tan rápido que yo antes a este incluso yo antes tenía más trabajos que los que tengo ahorita verdad entonces pues definitivamente quise poner un alto a muchas cosas que estaba haciendo diferentes y decidí pues volver a retomar todo lo que lo que concierne al ejercicio y todo entonces bueno fíjense ahorita son las seis de la tarde seis de la tarde y este me gusta mantener como que por lo menos el zinc limpio y así el resto está tirado algunas cosas por aquí por alrededor de la cocina o algo ustedes saben que cuando uno cocina es donde más pues uno hace tiradera entonces en la mañana que el desayuno que por aquí que todo el mundo sale pues no hay no hay quien lo arregle no hay quien se esté arreglando pues todo el mundo sale a trabajar mateo la escuela y todo eso verdad entonces bueno miren aquí somos todo terreno vamos a sacar tengo un pollo aquí haciéndose en el horno mientras termino de lavar todo eso este tengo ya este pollo listo ahí no me critiquen mis sartenes por favor que son unos de mis favoritos en esos agua empanadas mis chicas ya les voy a hacer un vídeo no se puede ahorita hacer esos vídeos les voy a mostrar como les como limpio estos sartenes para que queden en blanco no le no he tenido el tiempo bueno no 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 es que no se puede ahorita hacer por lo que es vera es invierno y eso hay que hacerlo afuera entonces bueno miren ya tengo aquí el pollo listo voy a sacar estas pechugas son unas pechugas rellenas de rellenas de queso con este a con bueno cranberries y bueno voy a dejar que se enfríe un poquito eso se las muestro por aquí ahí están miren ahí están estas son las pechugas y por aquí en el instapot hice arroz entonces ya tenemos arroz las pechugas y mientras eso se enfría un poco porque esas pechugas se tienen que enfriar un poquito porque si no no podemos este a voy a dejar este para secarme las manos no se pueden ni comer bien voy a seguir lavando el trasterío entonces ahorita lo que voy a hacer y les quiero contar esto pues una partecita de mi día ahorita que voy a terminar de lavar esto voy a voy a comer eso si es religioso 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 y les digo religioso porque porque viva o muerta truene llueva truene o relampague como dicen por ahí yo tengo que comer con mi familia sea sea lo que sea los tres nos sentamos a la mesa todos los días en la noche que viene siendo pues la cena siempre a comer juntos como les digo puede ser cualquier cosa puede estar sucediendo cualquier cosa y los tres siempre estamos comiendo juntos siempre en la noche es como una es como una regla de aquí de aquí de la casa en los sesgos es el tiempo en donde uno puede compartir y se pregunta pues que hiciste como te fue mateo de la escuela y todo eso porque pues igual mateo llega super tarde de la escuela entonces si y ahorita que ya terminé de hacer todo esto voy a poner la comida voy a esperar un ratito tipo como siete y media hasta que hasta que me pase la comida voy a editar unos videos que tengo para este los otros canales para subirles en los otros canales y mientras hago eso la comida me pasa entonces este ya mateo se va a jugar play playstation unas cuantas horas por ahí unas dos horas más o menos así como hasta las nueve y media por ahí y luego si ya este a dormir y yo a las siete y media más o menos a esa hora yo me voy para el gimnasio mis chicos a esa hora me voy para el gym entonces ustedes entenderán que como les digo pues cuando uno quiere uno puede hacer las cosas uno no 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 tiene que ponerse ese pretexto de que ah ya está de noche eso me pasaba mucho que decía no es que ya está muy tarde y y que pereza y así y ya no iba porque al principio a mí me encanta dormir y si estoy haciendo la la el esfuerzo de despertarme temprano pero como me duermo muy tarde editando los videos y haciendo pues las cosas de la casa porque usualmente trato de dejar un poco limpio en la noche entonces sí y pues definitivamente es lo que es lo que es lo que hago y así me organizo así me he estado organizando ya super en la nochecita ya voy al gym y pues hago mi mi hora y media de ejercicio trato tampoco de no demorarme antes yo si me demoraba más tiempo posible más más horas como unas dos horas y media hacer ejercicio porque hacía mi cardio y primero hacía el ejercicio y después hacía como 40 minutos de cardio entonces ahora entre serie y serie entre ejercicio y ejercicio hago mi cardio entonces así solo me toma una hora y media de ejercicio y ahí voy mezclando el peso con con un poquito de de cardio y listo así así es como me estoy organizando ahorita y saben que si me siento bien porque no me llego si llego súper cansada pero créanme que puedo dormir súper súper bien cosa que no estaba logrando hacer los otros días de dormir bien 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 y no estar pues ustedes saben con el insomnio a todo lo que da entonces sí ya acabamos de lavar los trastes ahorita voy a sacar la ensaladita voy a poner los platos y a comer es lo que vamos a hacer en este momento y bueno miren así nos quedó el pollito el arroz ensalada ahí está el plato de mateo y aquí está el de mi esposo así que pues bueno vamos a comer esta delicia súper rapidito como les digo pues buen provechito una hora después dos horas después pero mañana poder caminar miren me salió una espinilla acá me salió otra y es porque como de nuevo empecé a tomar los suplementos y todo eso entonces creo que ya de los los cambios de nuevo de volver aquí a la a la a la a la rutina de tomar las proteínas pero esta es la de sasha fitness ni siquiera la verdad no me gusta poner el envaso porque estos son para los shakes mismo licuador y ya de cinco dolaritos mmm creo que fue cuatro porque compré como cinco cosas y estaban en un especial así que sí bueno ahorita me voy es a duchar y todo eso mis chicas y como les digo miren son las nueve si las nueve y nueve ya este mateo ya mismo sube y pues bueno me voy a ir a acostar un ratito con él a a molestarle a changarle a darle besos y pues bueno ahí hasta que ya nos quedemos dormidos cansados pero bueno el enfoque de este vídeo es para hacerte saber que si sacas tiempo para tus cosas el tiempo hay chicas el tiempo hay lo único que necesitas son las ganas de las ganas de salir adelante las ganas no sé de tener tu cuerpo tu mente todo bien si quieres hacer ejercicio date tu tiempo no necesitas ir al gimnasio no sé es como que yo voy al gimnasio y a mí y yo me siento no sé mejor tal vez más motivada y entonces pues sí así es como me siento ahorita como les digo miren comí con mi familia este estuve con ellos la ven bueno un poquito aquí este la cocina me falta recoger unas cuantas cositas por aquí siempre tengo cositas así regadas por cualquier parte eso sí casi siempre van a ver por aquí pero pues bueno como les digo el enfoque de este vídeo es para que ustedes también se motiven un poquito también un poquito este a ustedes entonces bueno mis chicas espero que este vídeo les haya motivado un poquito y yo me despido que tenga un bonito día y nos vemos en la próxima besitos adiós adiós